Y decenas de policías fueron atacados a latigazos por representantes comunales en Perú. Los manifestantes exigían la construcción de una carretera y como los policías intentaron detenerlos, se les fueron encima con sus látigos y sogas. Los golpearon hasta hacerlos retroceder. Los manifestantes aseguraron que si no son escuchados, van a radicalizar sus medidas. Así que la cosa parece que va a empeorar. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.